Hola, soy David Collado y hoy vamos a hablar de CI-Layer. ¿Qué es un CI-Layer? Es una propiedad dentro de las UI Views. Las vistas son lo que pinta una aplicación de iOS para representar todo lo que es la interfaz, desde los botones más sencillos hasta tablas o vistas de colección, desde lo más sencillo a lo más complejo. Y el Layer es la parte de la vista encargada de representar esa información en pantalla. Las vistas tienen además muchas otras capacidades. Como digo, podemos acceder directamente desde la propiedad Layer. Si nosotros tenemos una vista podemos acceder usando Layer. ¿Y qué podemos hacer con esta Layer? Podemos, por ejemplo, añadir un borde, podemos añadir sombras a nuestras vistas, podemos redondear las esquinas o incluso convertir una vista en una vista completamente redonda. Y además, utilizando una subclase de este CI-Layer, ¿vale? Podemos hacer degradados de forma bastante sencilla comparado con lo que sería hacer un degradado, digamos, a mano, directamente sobre una vista, ¿vale? Que puedo tener una foto y hacer un degradado. Vamos a ver cómo sería todo esto directamente en código. Y aquí directamente me he creado una vista, que está aquí abajo, ¿vale? En Playground, no hace falta un proyecto de Dexco. Y lo que he hecho ha sido irme dejando todo ya comentado, listo para ir viéndolo y explicando. Lo primero que vamos a ver es cómo redondear una vista. Para ello lo que hacemos es utilizar la propiedad Layer de la vista y después utilizamos Corner Radius. Y al hacer esto tenemos dos opciones. ¿Vale? La primera es darle un valor, digamos, a lo bruto y con eso vamos a conseguir que en base a ese valor se dé más o menos curva, ¿vale? En realidad lo que estamos definiendo es como si en cada esquina pusiésemos una circunferencia, pues definimos el radio de esa circunferencia. ¿Vale? Suele ser algo que, bueno, más o menos a ojo ajustas. Pero también podemos hacer algo que se suele hacer mucho y es coger los bounds de la vista, es decir, el tamaño que está ocupando en pantalla, cogemos el ancho y lo dividimos por la mitad. Y con esto lo que conseguimos es que si la vista era cuadrada, pues ahora pasa a ser una circunferencia. ¿Vale? Porque estamos haciendo esferas que coinciden justo con lo que es el tamaño de nuestra vista. ¿Vale? Lo voy a dejar con un Corner Radius de 20. ¿Vale? Utilizando la propiedad Corner Radius podemos modificar esa curvatura de las esquinas en una vista. Siempre trabajando sobre el layer. La propiedad, la última que he dejado aquí, ¿vale? De Mask to Bound, lo que quiere decir es que forzamos a que la vista, el contenido de la vista, no se salga de estos límites que en este caso marca la circunferencia. En un caso como este, en el que tenemos una vista, digamos, sin nada, con un color de fondo y ya está, no es necesario. Pero, por ejemplo, con fotos sí que es necesario. Y si no activamos esta opción lo que vamos a ver es que a lo mejor vemos una vista redonda, pero digamos que la foto se sale por detrás. ¿Vale? No se queda dentro de los límites. Sin embargo, si utilizamos esta opción sí que vamos a ver que la imagen se recorta tal como esperamos. Lo siguiente que podemos hacer utilizando CI Layer, que he comentado, es añadir un borde. ¿Vale? Para añadir el borde hay dos propiedades que tenemos que definir. La primera es el color de ese borde y la segunda es el ancho. ¿Vale? Es importante tener en cuenta también que siempre son colores de Core Graphics. ¿Vale? Porque los layers no funcionan con los UI Color normales, sino que hay que convertirlos a Core Graphics. Y eso simplemente se hace, pues, el color. Definimos el color como UI Color como hacemos siempre. Y luego utilizamos .cgcolor. Y eso ya nos devuelve un color en ese formato. Y el ancho es un tipo float. Podemos darle el ancho que queramos. Si vemos cómo ha cambiado el rectángulo, ahora es el mismo rectángulo que las esquinas redondeadas, pero además tiene un borde rojo de 10 píxeles. ¿Vale? Ahora el siguiente paso va a ser añadirle una sombra. Y para eso hay tres propiedades que tenemos que editar. La primera es el radio de esa sombra. La segunda es la opacidad, teniendo en cuenta que va desde 0, que sería completamente transparente, a 1, que sería 100% opaco. ¿Vale? Que sería una sombra completamente negra. Y también le podemos dar un offset a la sombra, ¿vale? Para decir nuestra vista hacia dónde hace la sombra, ¿vale? Con el ancho controlaríamos si más es de la izquierda o más es de la derecha. Y con el alto, pues, controlaríamos si más arriba o más abajo. ¿Vale? Si os fijáis, aunque aquí en Playgrounds no se ve demasiado bien, sí que tiene un poquito de sombra en lo que sería alrededor de la vista. Y además lo hace teniendo en cuenta el corner radius que nosotros habíamos indicado. ¿Vale? No hace la sombra sobre la vista cuadrada y luego hace el corner radius. Y por último, la última opción que habíamos visto, que quizás es la más compleja, es cómo hacer un degradado directamente utilizando la vista. Como he dicho, para eso necesitamos utilizar una subclase de CI Layer. Y lo que tenemos que hacer es crear una instancia nueva de esa clase. ¿Vale? Que es lo que hacemos aquí, de CI Gradient Layer. Le definimos los colores que va a tener. Pues el degrado, pues en este caso empieza en amarillo y va a acabar en el color transparente. Es decir, va a ir de amarillo hacia la transparente. Pero podrían ser tantos colores como queramos. Aquí tened en cuenta que también tienen que ser colores de Core Graphics. ¿Vale? Aunque la propiedad de color es lo que nos pide es un array de any. Así que le podríamos poner aquí cualquier cosa. Si ponemos colores que no sean de Core Graphics, no los va a pintar. ¿Vale? Y suele pasar que tú pones los colores, te piensas que falla otra cosa y lo que está fallando en realidad es que no son colores de Core Graphics. Igual, simplemente con CG Color los obtenemos. Lo siguiente que definimos es el punto de inicio y el punto de fin de este degradado. Teniendo en cuenta que el 1 sería el punto más lejano hacia la derecha y el 0 sería lo más cercano a la izquierda. ¿Vale? Y donde empiezas en 0 y con el alto lo mismo, va de 0 a 1. Entonces si le decimos 0,5 como punto de inicio y 0 en i como fin. Y 0,5 y 1 en el caso del punto de fin. ¿Vale? Entonces le vamos a decir que desde la mitad haga el degradado. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir el espacio que va a ocupar ese degradado. ¿Vale? Nosotros podríamos hacer un degradado dentro de la vista pero solo en una parte. En este caso como queremos hacer ocupar toda la vista, pues el frame es básicamente el mismo que el de la vista. Empieza en 0, en x, 0 y 0, ese sería el punto de origen. Y tiene todo el ancho de la vista y todo el alto de la vista. Y por último, lo último que hacemos, al igual que hacíamos o que se puede hacer con las vistas. ¿Vale? Nosotros podemos añadir a una vista, podemos añadir otra y otra y otra, ir añadiendo un árbol de vistas. Con los degradados podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos añadir a una capa, añadir otra subcapa por encima y a esa subcapa añadirle a otra. Entonces lo que hacemos con el degradado es, creamos la instancia de la capa y al final se la añadimos a la capa de la vista sobre la que queremos trabajar. Y bueno, lo que conseguimos es un degradado, ¿vale? Que va desde el transparente en la parte de abajo al amarillo en la parte de arriba. No es lo más bonito, pero sí que tiene mucha utilidad, ¿vale? Cuando necesitáis que una parte de la interfaz, a lo mejor, sea un fondo con una imagen, con una parte de la interfaz por encima. Y pues queréis que esa parte sea un poquito más oscura, pues con un degradado lo podéis hacer. Y ya está, si os ha gustado el vídeo y queréis saber más sobre Swift, pues dadle a like, suscribiros y el que también quiera saber más, pues que entre al curso de Swift.